Petro arremete contra Milley por quitar universidad gratuita a extranjeros. Colombia le insinuirá a los 20.000 expulsados. Miller plantea que extranjeros no residentes ya no estudien gratis en la universidad pública en Argentina. Este viernes 29 de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el anuncio del presidente de Argentina, Javier Milley, en el cual el mandatario planteó que los extranjeros que no son residentes no podrán estudiar gratis en la universidad pública en dicho país vecino. Al parecer, dicha posición no le agradó mucho al mandatario colombiano, quien habló al respecto en su cuenta de X, Red Social antes conocida como Twitter. Recibiremos 20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en Argentina. Literalmente son expulsados de ese país. Para ellos no hubo la llamada libertad, expresó. En ese sentido, el mandatario colombiano expresó, vamos a gestionar para que puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y también de manera gratuita.